Si hay algo reprochable a la información que ofrece internet, es la intoxicación por la iteración. Las historias se van exagerando y transformando en leyendas o en fábulas inverosímiles, a medida que se reescriben una y otra vez, buscando una hiperbola imposible que supere el relato anterior. Esta infoxicación de las fuentes originales dificulta la investigación y pervierten el relato original, a veces hasta enterrar los datos verídicos e importantes. Esta historia es uno de esos casos. Le presento la historia tras Edward Modric, el hombre con dos caras. La historia de Edward comienza adulterada por su propia burguesía. Su madre era la condesa de Darlington, de mediados del siglo XIX, una telateniente del sur del condado de Ossumont, del Reino Unido. Como hijo de buena familia era envidiado y odiado a partes iguales. Su estirpe y riqueza a heredar le situaban en el foco de la atención pública. Su enfermedad en la diana de los bufones, chanteros y lichadores. Vamos al resto de la nota. Modric padeció el síndrome congénito, denominado diprosia o duplicación cráneo-facial. En realidad consiste en la duplicación congénita del notocarda, una estructura embrionaria común en todos los vertebrados cuya doblez provoca la generación de dos crestas nerviosas que a su vez generan dos estructuras craneofaciales distintas. A diferencia de los siameses unidos tras el nacimiento, la disprosopia no es debida a la fusión o la separación incompleta de dos embriones. Es el resultado de una normalidad en una proteína que marca el patrón cráneo-facial normal. Dependiendo del nivel de alteración congénita de esta proteína, el individuo puede tener hasta cuatro orejas, cuatro ojos o dos labios separados. Esta duplicidad estructural puede llegar a dar algo de movimiento a las caras atrofiadas. Edward tenía una estructura dominante completamente sana, una cara normal expresiva y junto a ella una cara añadida, semiexpresiva, con músculos y nervios mal desarrollados y atrofiados desde el nacimiento. Esta es otra prueba que confirmaría la disprosofia, en vez de un caso de cefalopagus, o gemelo parásito vestigal, donde el siamés muerto carece de todo tipo de movimiento independiente. La excusa científica del movimiento residual convertiría el segundo rostro de Edward en una especie de otro yo, que según la leyenda atormentaba a su cara dominante con muecas y signos de expresión condicionados por el comportamiento de Edward. Según la leyenda no verificada, la segunda cara parásita sonreía y movía los labios burlonamente de su alter ego dominante hasta sumergir en una depresión que le conduciría finalmente al suicidio. Según la mitología popular, la otra cara tenía una voz tenue que sólo Edward podía escuchar. Sus ojos extraviados nunca se cerraban, pero podían llorar, y seguir la mirada de todo aquel que lograra fijarse en ella. Mordak aseguraba también que padecía insomnio debido a los odiosos susurros con los que su gemela diabólica le torturaba por las noches. En un supuesto testimonio de Edward, aparecido en 1900 en el almanaque de Medicina, Anomalías y Curiosidades de la Medicina de George N. Brown, se puede leer, la imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que se envuelve por alguna imperdonable maldad de los antepasados. Estoy cosido a este demonio, porque estoy seguro de que es un demonio, y ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque yo muera. Evidentemente esto no es cierto, como tampoco que la segunda cara fuera una hermosa mujer, como cuentan casi todas las versiones. La Disprosofia se basa en el desarrollo de un solo tipo de genes, con el sexo ya definido antes de la duplicación del notocorda. Lo que probablemente sumiría en una depresión a su dueño es el aspecto con movimiento o tics involuntarios de la otra cara, la marginación social y la condición enviada que ejercía la sociedad que le tocó vivir. Todo ello obligado a Edward a incursionarse y someterse a su personalidad, a las duras condiciones del aislamiento que pudieron desencadenar en su propio suicidio. Otra gran mentira de la historia es la foto que encabeza este y otros cientos de artículos de la red que cuentan la historia de Edward. La foto es de una calidad superior a la que se puede esperar en una sesión de fotos del siglo XIX, y el peinado, la diferencia de tez o de sombras que ocultan la segunda cara, hace pensar que es una producción cinematográfica que una prueba gráfica forense. Puede ser una de las múltiples representaciones de cera que hay del busto de Edward, y realizada mucho después de su fallecimiento, en algún punto del siglo XX, para el disfrute de algún museo de horrores o academia médica. Todos los datos de este caso no vienen amparados por una explicación médica verificada, sino por la imaginería popular, textos paganos, recopilaciones frikis, obras de teatro o incluso canciones de culto que adornan y alimenta la leyenda. A falta de método científico que verifique la historia, solo puede hacerse un análisis desde el sentido común. No queda de otra. Pues bien, aún así nos quedamos con la incógnita de si es o no real lo que se cuenta. Y bueno, como siempre si te gustó este video dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos, agrégame en las redes sociales. Los links están en la descripción del video. Y no olvides dejarme tu comentario. Te invito a que me mandes tu relato de terror, tu creepypasta o lo que quieras. Al correo que ya conoces, contacto guión bajo clove arroba clove of arlequin punto com. Te deseo muy feliz año nuevo. Que todos sus proyectos, deseos y propósitos se cumplan. Y si nada más sucede, te espero aquí en el año 2016. Esto es todo por ahora. Es todo del 2015. Soy Clove y nos veremos el año que viene. Gracias. 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 Gracias.